...mujer que intenta quitarle el novio a su hija. Que no tiene valores, ¿no? Si es la mamá y... y este... ¿cómo va a hacer eso a su hija? Entonces, pues, no... no es algo... algo bueno. Está muy mal por no tener, se podría decir, amor propio y, pues, querer, pues, como... pues, esas ganas de atención, ¿no? Pero, pues, estaría mal quitárselo a su propia hija. Bueno, yo lo veo mal. Pues, yo creo que es una cuestión de que deben de respetar, ¿no? No creo que esté bien. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve? Mi mamá se quiere quedar con mi novio. Lo que dice Carla hoy en este foro, quien, además de haber, pues, crecido y fue educada por su papá prácticamente y por tu abuela, a quien le dices... a quien llamas mamá, de pronto te vas a vivir con tu mamá biológica y resulta que dices que te quiere quitar a tu novio. ¿Cuánto llevas con tu novio? Ocho meses. Ocho meses. Yo le presenté a mi mamá, a mi novio, hace cinco meses. Entonces, en cuanto se lo presenté, ella dice que se enamoró, que... Es algo absurdo que una señora de su edad, y no estoy tratando de ofender, que quiera sentirse joven de esa manera, porque es como yo lo veo. Entonces, creo que se me hace muy hipócrita de su parte, que después de haberme dado una infancia tan horrible, quiera venir a quitarme lo que ahora me hace feliz. Porque se hace enamorada. Claro que sí. Yo amo a Dante. Lo amo mucho y mi mamá me lo quiere quitar. O sea, es muy cruel de su parte. Pero, ahora, si Dante no le corresponde, pues va a estar como bien complicado que tu mamá, aunque insista, se quiera quedar con él. Mira, yo la verdad, público sí les tengo que confesar, que antes de comenzar el programa, Cedric, que es el investigador de este tema, y de este caso, me enseñó unos mensajes. Dios santo. Y deje de los mensajes, dijeran las abuelas. Las imágenes que vi, que aparentemente le manda, y digo aparentemente, porque ahorita se lo vamos a preguntar a la señora, la mamá de Carla, que es Nancy, a Dante. Ahora, Dios mío, pues sí, sí da... A mí me dio penita ajena, sinceramente. Irene, y sabes que yo no me espanto absolutamente de nada y respeto, pues, cada quien su vida y cada quien su cuerpo y sus cosas, ¿no? Pero, hijo, ¿para qué este tipo de conflictos, no? Hemos hablado aquí varias veces de mujeres mayores que se enamoran de jóvenes. Incluso hemos tenido aquí parejas que han defendido su amor, a pesar de la diferencia de edades. Entonces, ese no es el conflicto. Así es. Tu mami de 43, perfectamente, si ella quisiera, es libre de tener un novio de la edad que, mientras sea mayor de edad, ¿verdad? Sí, bueno, claro. Y esté de acuerdo. El tema aquí es el vínculo entre ustedes. Así es. O la falta de vínculo que generó tu mamá contigo, porque es muy probable si ella te dice yo no te quise tener, etcétera, que te culpe de una serie de situaciones que la han hecho muy infeliz. Y hablamos de una madre muy narcisista. Pero aparte que eres agradable. O sea, ¿cómo le vas a decir a tu hijo o a tu hija, yo no te quise tener? Bueno, ayer tuvimos aquí una señora que le dijo a todos sus hijos, oye, yo ni quería tenerlos. Entonces, ¿cómo para qué sostuvo sexo sin protección, no? Por supuesto. Estas son de las contradicciones que tenemos los seres humanos. Y una madre que tendría la obligación, primero moral y legal, de proteger a un hijo, muchas veces resulta el peor enemigo de quien hay que defenderlo legalmente. Pero en este caso, vemos que hay madres que se vuelven enemigas de sus hijas. Y es más común de lo que imaginamos. Incluso hay mamás que verdaderamente se quieren convertir en la hija como tal, ponerse su ropa, tener las mismas amistades, de alguna manera competir para convertirse en ellas mismas, porque no soportan la idea de la juventud de la hija, de lo que ya no pueden ellas vivir ahora. Ya pasó. De lo que ya pasó. Ahora sí que su tiempo ya pasó. A ver, vamos a conocer a Nancy. Ya soy intrigada. Adelante. Mi hija Carla me tiene envidia porque su novio está enamorado de mí. Yo di todo por mi hija. Ahora me toca disfrutar a mí. Le duela a quien le duela. El amor es el motor de la vida y por eso voy a luchar por él. Tu hija te tiene envidia, Nancy. Sí, mucho. ¿Por qué? Porque quiere ser como yo. Porque su novio está enamorado de mí. ¿Te estás escuchando? ¿Te estás escuchando, mamá? De hecho, es una tonta. Es una tonta. No quiere ver más allá. No quiere ser como yo. Es que mira, a ver, Nancy. Ni aunque ella quisiera ser como tú o tú como ella, es imposible. Perdón, Rosy. ¿Yo voy a ser como ella? Imposible, porque ella tiene 20 años. Ay, por favor. Te ves ridícula. Ridícula tú. Yo no. Yo no voy a ser nunca como ella. Nunca me comparo. Porque tu tiempo ya pasó. Yo lo que quiero es que ella abra los ojos y que se dé cuenta que Dante me prefiere a mí. Él me ama, él me envía mensajes, me envía rosas, chocolate. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dante te envía mensajes o tú le envías mensajes a Dante? Los dos. No, señora. Perdóname, pero si lo que yo vi en el celular que me compartió Cédric unos mensajes fue un screenshot de una serie de conversaciones. Tú primero, o sea, hay una palabra a mí que quizá estoy exagerando, pero a mí me molesta mucho. Bebé. ¿Por qué es mi bebé? No somos bebés. O sea, ya somos... Yo al menos soy una señora. Para mí es mi bebé, Rosy, discúlpame. se dirige a Dante como bebé. Estoy totalmente de acuerdo. Digo yo, a mí me parece desagradable que si estamos hablando entre personas maduras y además es una conversación como muy privada, ¿no? Pero que alguien desconocido se dirija a ti como bebé, o sea, se me hace como mucho ruido. Tú te diriges a Dante como bebé. Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Por qué me dirijo? Y te avienta la conversación sola. No, no, no. Él me corresponde. De hecho, yo hablé con sus papás. No, pero espérame, no. Allá voy, allá voy, allá voy, allá voy. De hecho, yo vi la contestación de Dante y Dante, así, no exactamente, pero más o menos recuerdo, decía... Disculpeme, señora, pero a mí no me gusta que me esté hablando en ese tono. Es difumación. O no me siga hablando de ese... ¿Ah, sí? Está bien. A ver, Cédric, pasa en el celular. Tú cállate, ni te quería tener, te quería abortar. Viene el celular. Es una vergüenza para mí. Ay, Dios. ¿Ya te viste? Enséñame... ¿Ya te viste en un espejo? ¿Ya te viste? A ver, él va a ser mío. Viene, Klaus. Super Klaus. Super Klaus, por favor. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Cómo puedes decir que es mentira? Eso es mentira. Cállate. 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 ¿Sí o no? Te resuelto por ti. Eres una inútil. Por favor. Ay, bebé, 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 bebé. Hola, bebé. ¿Cómo estás, mi familia? ¿Y estás en evidencia? Te necesito. Es así de cínica. ¿Luego? Sí, soy cínica ahí. Es mi cuerpo. Señora, por favor, déjeme hablarme así. Ahí está. Esta es la conversación. Y bueno, las fotos no se las puedo enseñar. No se las puedo mostrar, gracias, Edric, porque, pues, es horario familiar. Le manda mensajes también. Lo que pasa es que... No. ¿Cómo estás, mi vida? Te necesito, te adoro, te... Y ya después está el... Pueden... Hay algo que pueden hacer. Pueden cambiar la foto, pueden cambiar el nombre y hacerme una difamación. Y ella fue esta, inútil. Ah, sí, fui yo. Fue esta, inútil. ¿Ah, sí? Sí. Mira, él lo puede decir. Según tú, Dante te manda flores. Sí. Y chocolates. ¿Cuándo? Sí. Y tú ya fuiste a hablar con los papás de Dante. Así de sinvergüenza. De hecho, me aceptaron. ¿Como para qué? ¿Para pedir permiso de andar con él? No, para que sepan de la relación. ¿Cuál relación? Déjame hacer una pausa comercial y regreso. Y tú imagínate nada más que una señora... Porque aparte la mamá de Dante tiene tu edad. Ay, no puedo creer. No, yo soy más joven. ¿Sí? ¿Más joven? Minutos. Serán minutos, a lo mejor. Pero bueno. Como sea, yo me siento joven. Voy a la pausa comercial. No es que estés vieja, Nancy. Es que lo que estás haciendo, creo yo, está rebasando ciertos límites y ciertos códigos que creo yo que debes de respetar. Y sobre todo, tus propios códigos. Voy a la pausa comercial. Al regresar vamos a conocer, por supuesto, a Dante, que es el novio de Carla. Y yo, pues sí, estoy intrigada. Quiero preguntarle, ¿estará dispuesto a iniciar una relación con la mamá de su novia? En un momento lo vamos a saber. Regreso. No se vaya. Código QR, ayúdeme. Sus comentarios, por favor. No se vaya.